Bienvenidos, bienvenidas a esta experiencia formativa. Mi nombre es Alberto García, profesor de lengua en secundaria y quiero invitaros a hacer un recorrido por la colaboración y organización de recursos digitales. En estos momentos ya somos conscientes de la ingente cantidad de información que está a nuestro alcance en la red. Ya no nos resultan ajenos términos como infoxicación, almacenaje en la nube, redes sociales... Incluso es posible que ya tengamos experiencia en curación de contenidos, content curation, y conozcamos herramientas específicas para esa labor. A lo largo de esta nanoexperiencia formativa, profundizaremos en cómo mejorar y enriquecer el filtrado y organización de recursos digitales. Además abordaremos la curación social de contenidos y daremos algunas claves para llevarla al aula. Se considera fundamental para cualquier docente hoy día reflexionar sobre cómo organizamos nuestros recursos digitales. Es imprescindible conocer técnicas para curar contenidos. Es necesario manejar herramientas que nos ayuden en esa tarea. ¿Pero no enriqueceríamos esta labor exponencialmente si la lleváramos a cabo de forma colaborativa? Como decía el escritor japonés Ryunosuke, individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Es aquí donde entra en juego la curación social de contenidos. Por otra parte, hasta hace poco tiempo parecía que esta labor de organización digital recaía únicamente en los y las docentes. Pero como apunta Eduard Punset, las capacidades para poder obtener un trabajo en las sociedades industriales modernas, pasan por manejar los nuevos sistemas de comunicación digital. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro alumnado? ¿Cómo podemos contribuir a su desarrollo competencial en el ámbito de la organización de recursos digitales? Para responder a estas preguntas, la segunda parte de este nano-curso se centra en el aula, en nuestro alumnado, ofreciendo ideas y herramientas. Para culminar esta experiencia de aprendizaje y alcanzar el final del camino con éxito, te pideremos que realices un breve plan de curación a partir de los contenidos y herramientas propuestas, y que elabores una breve reflexión personal sobre tu proceso de organización de recursos en red. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente, incidiendo especialmente en el Área 1, Información y Alfabetización Informacional, del marco de referencia de la competencia digital docente. Al final del plan de actividades, podrás conseguir una insignia digital que podrás almacenar en Insignias Inter. Mucho ánimo y nos vemos en el entorno de aprendizaje.